El día de hoy se está dando la socialización de la ley municipal del adulto mayor enmarcada en lo que vendría a ser la ley 369. Esta socialización se está llegando adelante con sectores tanto del área urbana como del rural donde se aprovecha la participación de cada uno de ellos para poder tomar en cuenta la propuesta que se tiene de proyecto de ley en cada uno de sus artículos. Artículos que vienen a abarcar todo lo que representa el sector referente a los servicios de salud, a los servicios de transporte, a los servicios de educación y ante cualquier política de prevención que nos permita a nosotros hacer defender y poder poner en alto sobre todo los derechos de estos adultos mayores. La establece la ley los que son los descuentos para todo lo que son sus impuestos tanto de sus vehículos, de sus inmuebles y también para todo lo que es aquel uso de transporte público que tanto en el nivel como se dice urbano que también para poder dirigirse a otros sectores. Estas leyes y la normativa que hoy en día hacemos la socialización está enmarcado estrictamente en lo que son las políticas públicas municipales y también enmarcados en lo que manda la normativa tanto departamental como nacional. Sí, veo buenos ojos porque estoy tranquilo yo y he visto lo que he querido, lo que se va a hacer. Gracias, señor alcalde. Yo le agradezco por ese tema porque es muy importante para adultos mayores. Que esta ley que hoy se ha socializado y que pronto en el Consejo lo tendrán que aprobar, nosotros como adultos mayores lo vemos con muy buenos ojos porque con seguridad que nos va a traer beneficios en su debido momento. Veo con muy buenos ojos, con muy buena voluntad por parte del Gobierno Municipal que se haya preocupado en hacer este proyecto de ley. La bonificación del municipio de Iacuila.